Ahí donde está, recibe la bendición, cosa así, Él nunca nos ha dejado, Él está con nosotros. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero adorarle y glorificarle mi buen Salvador, usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero adorarle y glorificarle mi buen Salvador, aunque déme el sol, aunque nada tengo, mi vida lo ofrezco, mi Señor. Yo quiero adorarle y glorificarle mi buen Salvador, aunque nada soy, aunque nada tengo, mi vida lo ofrezco, mi Señor. Yo quiero adorarle y glorificarle mi buen Salvador, cuando le adora, Él vive para siempre, Él es real. No hay otro como Él, Él nos bendice de una manera especial, de una manera grande. Por eso estamos aquí, adorándole. Usa mi vida, Señor, usa mi vida, yo quiero adorarle y glorificarle mi buen Salvador, usa mi vida, Señor. Usa mi vida, yo quiero adorarle y glorificarle mi buen Salvador, aunque déme el sol, aunque nada tengo, mi vida lo ofrezco, mi Señor. Yo quiero adorarle y glorificarle mi buen Salvador, aleluya. El uso adorarle y glorificarle mi buen Salvador, aleluya. Se cariña a ti, mi alma te anhela, entiéndese, para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegado a ti, porque a tu diestra me has sostenido, porque a tu diestra me has sostenido, Cristo viví, no hay otro como él, él es el único merecedor que le damos la gloria, él es dueño de nuestra vida, nosotros somos propiedad de él, le pertenecemos, le pertenecemos a él, usted también amigo, la vida que tiene es de él, es una bendición, adorale, él está presente, temprano yo te buscaré, de madrugada cercarían de él, mi alma te anhela y tienes él, para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, en la sombra de sus alas yo me gozaré, mi alma está pegado a ti, porque a tu diestra me has sostenido, porque a su diestra me has sostenido, mi vida, aleluya, recibe la alabanza, recibe la donación, recibe la luna está aquí, Madre mira a los amigos Esa bendición grande Que está de su lado Es una bendición maravillosa Que Dios le ha dado Adórale Él está aquí Todo Cristo vive Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 10 9 Romanos 10 9 Dice la palabra del Señor honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyentes en tu corazón Que Dios Levantó de lo muerto Seréis salvos Porque con el corazón se cree Para justicia Pero con la boca se confiese Para salvación Bendito sea el Señor Él nos da la oportunidad El día de hoy De traerle un mensaje a usted Este mensaje Es un mensaje de salvación Para usted amigo Usted que está Alejado de los caminos del Señor Dios quiere darle una oportunidad Mirada a usted Nuevamente Quiero hablar La salvación La salvación Es la promesa Que Dios Ha dado a la humanidad Sobre esta tierra La salvación Oiga Solamente Lo puede dar Él A través De su palabra Bendito sea el Señor La palabra La palabra del Señor Dice que Dios Tiene un plan Sencillo Oiga Para recibir Esta promesa Para recibir Esta promesa No hay que pagar Nada Él ya lo hizo Él ya pagó Por usted Y por mí Y el precio Que Él pagó En la cruz del Calvario Fue su propio cuerpo Su sangre Que derramó Por usted Y por mí Él le apagó Por esa razón Amigo Amiga Usted que me escucha Quizás una ocasión Fue cristiano Cristiana Le sirvió a Dios Por razones de la vida Los problemas Se apartó Se alejó Y hoy está fuera de Dios Yo quiero decirle Que hay una oportunidad Para usted Mientras usted Tiene vida Tiene esperanza Para volver Para reconocer Que Dios Es el único Que le puede dar Esa salida De su problema Bendito sea el Señor Dios tiene un plan sencillo Para recibir Esta promesa No hay que pagar Nada Esto es gratis Solamente que usted Cree Con todo su corazón Solamente que usted Reconozca Oiga sus pecados Sus errores Y confesare Con su boca Será salvo Dice la palabra Del Señor En esta hora Hemos llegado Para hablarle De la palabra Del Señor Quizás usted Está pensando Está analizando Que hacer Con la vida Que tiene Que hacer Oiga Porque está pasando Momento difícil Pero Dios No quiere Que usted Se pierde Él quiere Que usted Oiga Logre Esa oportunidad De la vida Y también Alcance La salvación La Escritura Nos enseña Acerca De la malidad Si usted Se ha dado cuenta De la malidad Han endurecido Su corazón Para con Dios Muchos que le servían A Dios Se han apartado De Él Muchos que un día Predicaron Oraron Administraron La alabanza Hoy Se han olvidado De Dios Se han apartado De Dios Pero quiero decirle El Señor Dice es mejor No haberme Conocido Porque usted Porque usted Ya lo conoció Mayor condenación Saber Hacer las cosas Y no hacerlo Pero Dios Le llama hoy A una reflexión De que usted Tiene que reconocer Que la vida Que la vida Que tiene Le pertenece A nuestro Dios Nadie existe Por sí mismo Sino porque Dios Nos da esta oportunidad De estar en este lugar Por eso estamos Presente Dice la escritura En el libro De los hechos 319 Un libro Muy conocido Que vamos a leer Y usted se dar cuenta Que es lo que Dios Está hablando En los últimos días Para que la humanidad Se arrepienta Y vea Lo que Dios Tiene para con ellos El libro De los hechos 319 Así que arrepentidos Y convertidos Para que se han borrado Nuestro pecado Para que venga De la presencia Del Señor Tiempo De refrigerio Arrepentidos Y convertidos Para que se han borrado Sus pecados Si usted hoy Toma una decisión Y decirle Basta ya El tiempo pasado Basta ya El vicio Basta las drogas Basta ya Lo que he sufrido Hay alguien poderoso Que le puede dar A usted Una oportunidad Quizás usted Esté sufriendo Y Satanás Le dice Ya no tienes Perdón Ya nadie Ya nadie te perdona Ya nadie te ayuda Ni tus padres Ni tus amigos Es probable Que así lo sea Pero hay un Dios Que los ama Desde el principio Los ha amado Hasta el día de hoy Él lo ama Él lo ama a usted Aunque usted quizás Oiga no le quiere servir Pero la vida que tiene Y que respira Hasta el día de hoy El Señor El Señor se lo está dando Y es una oportunidad Pero sabe usted Que está pasando Que el pecado Oiga bien El pecado Separa al hombre De Dios Pero sin embargo Dios promete Vida eterna A los que quieren Arrepentirse Los que quieren volver Los que quieren reconocer A Dios Nuevamente Dios quiere Perdonarlo a usted Él quiere darle Una oportunidad Preciosa Y la palabra Del Señor Nos dice En este libro Ya ha leído Así que arrepentidos Y convertidos Para que sean borrados Vuestros pecados Si usted hoy viniera Y hoy toma decisión De salir de ese camino Porque ese camino Que usted lleva Es un camino de muerte Un camino de condenación Que no lo lleva Nada bueno Dice en Proverbios Hay caminos Que al hombre Le parece Derecho Buenos Pero son camino De muerte Son camino De condenación Son camino De angustia De dolor De tristeza De amargura Pero en Cristo Jesús Usted va a hallar paz Va a hallar tranquilidad Va a hallar bendición En Él Está la solución De su vida Por esa razón Estamos aquí Porque Dios Nos ha movido Para venir Para venir a predicarle A usted Esta palabra Jamás regresará Vacía Esta palabra Hará algo En el corazón De alguien El pecado Ha separado Al hombre De Dios Pero sin embargo Dios promete La vida eterna En Cristo Jesús Quienes quieren creer Quienes se quieren Arrepentir Y quieren volver De su mal camino A la justicia De Dios 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 lo está llamando A que usted venga Y se arrepiente Quizás joven Usted le sirvió Una ocasión Quizás predicó Pero hoy se apartó El Señor Le está diciendo No olvides Lo que un día Hiciste El Señor Le dice No olvida Lo que un día Te di No olvida Lo que un día Usé tu vida Para bendecir A otra familia Pero hoy Usted se ha apartado Hoy usted Se ha alejado Usted no quiere Saber nada De Dios Pero el Señor Le dice Arrepentidos Y convertidos Y Él borrará Vuestros pecados Y será una bendición Grande De parte De nuestro Dios Oiga libro De proverbios Un libro muy conocido Que voy a leérselo Quizás usted Está en su negocio Está en su tienda Y probablemente No puede leer Pero se lo voy a leer Para que usted vea Que Dios Es tan bueno Para nosotros Proverbio 14 12 Hay caminos Que al hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino De muerte Hay caminos Que al hombre Le parece muy bien El enemigo Le dice Que estás bien Aquí hay ligor Aquí hay Oiga Hay droga Aquí hay de todo Pero tarde o temprano Va a perder la vida Satanás Vieron para hurtar Matar Destruir Pero Jesús dice Yo he venido Para que tenga vida Yo he venido Para que tenga vida En abundancia Oiga Oiga Dios le dio la oportunidad De existir Sobre esta tierra Pero debe de saber Que su vida También Tiene una bendición Y que su vida Debe Oiga Alcanzar Esa salvación Dios le dice Dios le dice No tarde Ese camino Que lleva Ha sufrido Ha llorado Su esposa Sus hijos Están sufriendo Es un camino Oiga Que nunca lo llevará A un destino Bueno Dice Proverbios Que hay caminos Que al hombre Le parece Derecho Pero son Caminos De muerte Son caminos De condenación Hay dos caminos Hay uno que conduce A la vida eterna Y hay otro que conduce Oiga A la condenación Por cual camino va En donde está usted Por donde se está conduciendo Cuál es la decisión Que ha tomado Está con Dios Está caminando En el camino Que Dios le marcó Si está en ese camino Adelante Pero si usted Se ha salido Del camino de Dios Quiero invitarlo A que reflexione Esta hora A que reflexiona Y entiende Que Dios Lo único que quiere Es salvar su vida Es darle una oportunidad Así que vemos En la palabra del Señor Arrepentirse Es cambiar De dirección O decisión Y tomar Un verdadero Camino Que conduce A la vida eterna Eso quiere decir Arrepentirse Es cambiar De dirección O tomar una decisión Y buscar el camino Que conduce A la vida eterna Y por esa razón Hoy estamos aquí En este lugar Para traerle El mensaje Oiga No venimos A lucrar Dios nos ha bendecido Nos ha dado Esta bendición Este ministerio Para venir A decirle a usted Que lo ama Tanto Él lo aprecia Mucho ¿Sabe por qué Estoy aquí? Hace unos días Dios me mostró Oiga Que los ángeles Ya están listos Para ejecutar Para Oiga Las trompetas Pero un personaje Se inclina Y pide misericordia Para la humanidad Y él dice Acaso En vano Ha sido el sacrificio Que he llevado A la tierra Por el pueblo Y un personaje Me dice Apresura Mi palabra Porque el tiempo Está muy corto Les he dado Oportunidad Les he dado Oiga Los medios La bendición Para que llevan El evangelio Pero oiga Los míos Se han detenido Se han acomodado Y no quieren hablar De la palabra De Dios Pero él dice De arrepentirse Es cambiar De dirección O decisión Y buscar El camino Que lo lleva A la vida eterna Un camino De bendición Un camino Que le llevará Al éxito A la vida eterna El enemigo No tiene Absolutamente nada Gracias hermano Que darle Satanás Oiga Lo que le espera Es condenación Pero para nosotros Hay vida eterna Hay salvación Si usted viene A Cristo hoy Y se arrepiente De su mal camino El Señor Lo perdona Desde el momento Que usted recibe A Cristo Para recibir Ese gozo Ese cambio En su corazón Gracias hermano Entonces arrepentirse Es cambiar De dirección O tomar El verdadero camino En Cristo Jesús Esto lo llevará A una bendición Eterna Joven Jovencita Usted que está En el vicio Joven Usted que el vicio Lo tiene atrapado Gracias Y usted dice Ya no puedo Aquí voy a morir Yo sé decirle Que usted puede Salir de ahí Usted puede salir De ahí Únicamente Recibe a Cristo En su corazón Y el tiene el poder Para cambiar La vida de usted El tiene el poder Para darle Una solución Así que arrepentirse Es cambiar De decisión Dirección Y encontrar El verdadero camino Que es Cristo Jesús Nos lleva A la vida eterna Una vida De bendición Dios les bendiga Y es una bendición Grande Pero también Nos dice la palabra Del Señor En el libro De Mateo El libro De Mateo 25 46 Un libro Muy conocido Este libro Nos va a hablar A todos Porque es una palabra Poderosa Que Dios Está hablando En los últimos días A su pueblo Mateo 25 46 Vamos a ver La escritura La palabra De nuestro Dios Dice la bendita Palabra De Él En este momento E irán Estos Al castigo Eterno Los justos Oiga A la vida Eterna Que camino Lleva usted Lleva el camino De la vida Eterna O lleva el camino De la condenación Oiga Encontramos en la palabra Jesucristo Es el único Camino Que conduce A la vida Eterna Cuando Jesús Manda a su Hijo Amado Sobre esta tierra Él vino A abrir Un camino Ese camino Se abrió A través de Él Para alcanzar La salvación Para alcanzar La salvación Y este camino Es donde estamos Hoy Es un camino De bendición Pero amigo Usted tiene que Buscar el camino Oiga Que lo lleva A la vida Eterna Es un camino De bendición Para todos Creen que Jesucristo Es el único Oiga Que puede Salvarle Y Él puede Darle Oiga La bendición De la salvación Para su vida Él es el único No puede usted Encontrar salvación En un hombre Terrenal La Biblia dice Que el hombre Falla Todos fallamos Pero hay un Dios Que no falla Que tiene poder Para bendecirnos Dice el 46 Irán estos Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Si usted quiere Pasar la eternidad Con nuestro Dios Reconozca De donde Ha caído Y levántase pronto Porque el Señor Lo está esperando Él quiere Que usted Sea salvo Mateo 25 34 25 Es necesario Lo invito Que cree Cuando usted cree De inmediatamente Está recibiendo Esa bendición De la salvación Por esa razón Estamos aquí Trayendo un mensaje De bendición Para su vida Y este mensaje Y este mensaje Dice Entonces el Rey Dirá A los de su derecha Vení bendito Usted mi Padre Heredad reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Oiga esta palabra Por lo tanto Usted que está Sufriendo Que está pasando Un momento difícil Usted que lamenta Y dice Un día prediqué Y usted dice Ya lo perdí Ya Dios no me perdona Y ya me alejé Quiero decirle Que Él Lo perdona Dice que el hijo pródigo Recibió sus bienes Se fue lejos De su padre Gastó todos Sus bienes Y estando lejos Se acordó Y dijo En la casa De mi padre Hay muchos fornaleros Hay comida Y allá Sobra el alimento Pero Él estando lejos Perdido Él dijo Me levantaré Iré a mi padre No importa Que ya no me toma Como un hijo Pues que me toma Como un fornalero Yo voy a estar En su casa Pero cuando el hijo Regresó Oiga buscando A su padre El padre No lo tomó Como un fornalero El padre dijo Mi hijo Ha regresado Le hizo fiesta Oiga Y le puso Mejor anillo Le puso Mejor vestido Hizo fiesta Pues de la misma manera El padre De los cielos Lo espera a usted Él quiere hacer fiesta Por usted Él quiere bendecirlo A usted Si un día usted Se alejó Y estaba bendecido En el Señor Dios dice Venga Vuelva Él lo está esperando Él quiere bendecir su vida El día de hoy Lo invitamos Para que usted No pierda Esa bendición Que Dios tiene para usted Es una bendición De vida De prosperidad Para nosotros Este libro Es muy conocido Oiga Y nos bendecirá Y nos bendecirá Es 524 De San Juan 524 No dice la palabra El Señor Dios les bendiga 524 Escucha bien De cierto De cierto De cierto De cierto El que oye Mi palabra Y crea El que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá Condenación Mas ha pasado De muerte A vida Así que si usted Que nos da Que nos da Dios no quiere Que usted Perezca Sino que usted Logre la salvación Así que Si encontramos Así que si usted Se arrepiente Oiga Se convierte De sus malos Caminos Serán borrados Vuestros pecados De inmediatamente Y alcanzará La bendición De la vida Y esto es una bendición Para todos nosotros Que Dios tiene Para su vida Y para mi vida Y es la bendición Que Dios Le está dando hoy Para eso vino Él Jesús dice Yo soy el pan De vida El que a mi viene Nunca tendrá Hambre Oiga Y el que a mi cree No tendrá sed Jamás Si usted viene A él Encontrará La bendición Si usted viene A él Encontrará La paz Que Dios Tiene para usted Así que amigo Usted que está Escuchando Si usted Le ha ido mal Dios quiere Darle una oportunidad Dios le dice Ven Si usted quiere Oración Acércase No nos abrumencemos Porque el Dios Que servimos Tiene poder Yo no me avergüenzo De él Porque sé Que él es poderoso Sé que solamente Él es El único Dios Y fuera de él No hay otro En quien podamos confiar Así que él es El único Si amigo Usted que me escucha Si usted necesita Oración Y está en su negocio No se avergüenza Venga Oiga Avergüenza al maligno Demuéstrale Que hemos creído Un Dios poderoso Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero hace cosas Grandes en nuestra vida Por lo tanto Lo invito Si usted desea Quiero orar por usted Quiero orar por usted Quiero orar por su ofrenda Que ha traído también Que Dios bendiga Sus manos Su trabajo Todo lo que usted ha hecho Así que vamos a orar Quiero invitar A la agrupación También Nos vamos a unir Ellos tocando Concentrando su mente Y le vamos a decir Al Señor Gracias Pecador Pecacristo Jesús Y feliz Para siempre Será Y si tú Lo quisieres Tener Al divino Señor Él será Tu doctor Celestial Ven a él Ven a él Y le será Tu doctor Celestial Recibe la gloria De Dios Recibe esa bendición Toca Espíritu Santo Las vidas Viene a los padres Usted es el único Dios Fuera de usted No hay otro Le adoramos Le adoramos Aunque no lo vemos Bienaventurados Los que Oigan Lo vieron Pero creyeron Más los que vieron No pudieron creer Pero usted Que no lo ha visto Está creyendo Que él es real Él está sentado A la diestra Del padre Que lo está bendiciendo Hoy Padre bendice A las familias Allá no negocio Allá no negocio Allá no está usted Vendiendo Bendido padre Cada negocio Bendíselo de gran manera Quizás la familia Está sufriendo Quizás haya enfermedad Pero Dios quiere bendecirlos Pero Dios quiere bendecirlos hoy Dios quiere darle éxito No desmayes su fe No desmayes su fe Recibe la bendición De lo alto Pósase Adórale Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Y está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando herida Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria sobre mí Sanando herida Sanando herida Alaban al Señor Gloria al Señor Así vamos a cantar Los hermosos coros Póngase en pie Amén 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 Vaya este lágrimas Se llama este canto Gloria al Señor Porque cuando estamos Pasando momentos difíciles Quien es el que nos ayuda Quien es el que nos ayuda Hermano y hermana Solamente el Señor Puede ayudarnos Amén Por eso me gusta Cantar este canto Porque yo he pasado Momentos difíciles Donde Satanás Muchas veces me ha dicho Ya no puedes seguir Está sola Pero mi Padre Celestial Es mi Consolador Y Él está conmigo Él me ha ayudado A seguir adelante Por eso puedo decirle Que estoy en victoria Con mi Padre Celestial Amén Vamos Agrupación Fuente de Milagros Con este canto Gloria al Señor Cierra sus ojos Y adora al Señor Con todo su corazón Porque Él vive Y permanece Para siempre Gloria a Jesús Te alabamos Señor Bendecimos tu nombre Padre Atravesando el valle De las lágrimas Atravesando el valle Del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir Muchas veces Pusas tus palmas Y adora al Señor Pusas tus palmas Y adora al Señor Te he visto sufrir Te he visto sufrir Te he visto sufrir Y adora al Señor Y adora al Señor Te he visto sufrir Te he visto sufrir Te he visto sufrir Te he visto sufrir Muchas veces Te he visto sufrir Y en tu vivir No hay gloria Si no hay desierto Hay victoria Sin antes de llorar Y aunque ha sido duro El camino Te has tenido que llorar Y aunque ha sido duro Y aunque ha sido duro El camino Te has tenido que llorar Y aunque ha sido duro Dios te es fiel Pero Dios te es fiel En tu carne abandonarás Dios, hermano y hermana Cielo vamos, Señor 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 Cielo vamos Atravesando el ve de las lágrimas Atravesando el ve del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Diciéndole a Dios un milagro Y tú llorando en tu soledad Llorando en tu soledad y en tu vivir No hay gloria sin lo antes de irnos No hay victoria sin antes de llorar Y aunque has tenido un duro en camino Y has tenido que llorar Pero Dios no es fiel 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 Señor Él nunca nos abandona No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro El camino Te has tenido Que llorar Pero Dios es bien Pero Dios es bien Él nunca nos abandona hermano Él nunca nos deja Aquí no hay nada que buscar Porque todo y todo es humanidad Jesús Ayúdame a seguir Yo quiero un día estar ahí Usted hermano ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Dígale al Señor Usa mi vida Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Mi buen Salvador Vamos con este canto Usa mi vida Señor Te alabo Jesús Te alabo Jesús Te alabo Jesús Usa mi vida Usa mi vida Padre mío Usa mi vida Señor Yo quiero alabar Te alabar Usa mi vida Señor Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero alabarte Glorificar Glorificar Mi buen Salvador Me quiero alabarte Aunque dé el sol Aunque dé el sol Aunque nada tengo Mi vida te ofrezco Mi Señor Yo quiero alabarte Glorificar Mi buen Salvador Glorificar Ay si fue Señor Jesús Aunque nada tengo Señor Mira que ofrezco Padre Glorificar Glorificar Señor Jesús Yo quiero alabar Glorificar Mi buen Salvador Usa mi vida Señor, usa la vida Yo quiero alabarte, flor y final, me lloré el Señor Aunque de mi sol, aunque nada, me lloré el Señor Y yo quiero alabarte, flor y final, me lloré el Señor Gracias Señor